Seguimos con Luis Dalario. Ahora hablamos de las encuestas, Luis. Bueno, ¿en qué se han convertido las encuestas? En este mismo lugar, Oscar Aguas dijo que son un instrumento de publicidad. Y te aclaro los dichos. Dijo que las encuestadoras hacen un trabajo serio y que después muchas veces el candidato retoca los números y ese es el número que le pasa a la prensa. Las encuestas no se han convertido en nada. Las encuestas siguen siendo un instrumento de diagnóstico de la sociología. No es otra cosa más que eso. Pasa que las encuestas siempre tuvieron dos grandes funciones. Una que es la de diagnóstico y la otra que es la de pronóstico. La que yo creo que está en crisis es la función de pronóstico. ¿Por qué? Y no porque el instrumento tenga dificultades. El que hace encuestas sabe hacer las encuestas acá y en donde sea porque es un método y porque el que sabe manejar el método lo aplica. El problema es el uso de esa herramienta que, como decíamos recién, es una de las víctimas el día lunes después de las elecciones. Porque se fija en cuánto le arrastre. Lo que está pasando en esto es que más que el uso que están haciendo los políticos, los encuestadores, que pueden existir en determinado momento, digamos un uso propagandístico del resultado en función de construir una opinión pública y suponiendo que la sociedad es tonta y vota por lo que dicen las encuestas, lo que sí es cierto es que lo que ha pasado y el dato novedoso desde el punto de vista de la política es que hay una inteligencia popular, que es un concepto que venimos desarrollando nosotros sobre la base de un protagonismo popular de las sociedades que ha empezado a tallar en los procesos políticos. Al no poder cambiarlo, por eso lo que decíamos en el primer bloque, porque no se siente representada, empieza a participar de otra manera de las elecciones. Está mucho más fragmentada socialmente, está mucho más fragmentada políticamente y se guarda su opinión y su actitud electoral o su conducta electoral hasta el último momento. Nosotros en las últimas bocas de urnas que hemos registrado y le hemos preguntado a la sociedad qué día decidió el voto, te decían el mismo día hasta un 22%. Es decir, no es que no sabían a quién iba a votar, tenía una idea, una inclinación, porque el indeciso no es que es un anómico, el indeciso tiene un diagnóstico político sobre la realidad y ese diagnóstico político no me representa a ninguno, por eso estoy indeciso o estoy enojado y digo a ninguno. Entonces ahí está la falta de interpretación política con lo que está pasando con la sociedad y la insuficiencia que tienen las encuestas para poder pronosticar. Lo que sigue siendo muy importante en las encuestas es para diagnosticar. Ese es el verdadero uso que tienen que tener las encuestas. Porque vos de esta manera, ¿qué podés hacer? Podés ir identificando segmentos de población, audiencias, como se le dicen ahora a quienes hablarle, cómo hablarle, identificar este discurso. Eso vos lo llevás a la otra técnica, que es la técnica cualitativa, que son grupos focos, grupos de discusión, y lo podés trabajar ya más en profundidad y ver cuáles son los sentimientos, y ver cuáles son los estímulos que terminan determinando determinados comportamientos. Y eso te permite ir haciendo un trabajo de construcción de un posicionamiento político sobre la base de una dinámica social y política totalmente distinta. En realidad, donde hay que fijarse es qué está pasando con la gente, que es la gente la que está hoy protagonizando y teniendo el poder real de lo que pasa con los procesos electorales. Un 22% que decide dar a conocer su opinión el día de la elección. El día de la elección. Me parece que es un porcentaje altísimo. Altísimo. Sí, e incluso vamos a tener más del 10% de gente que va a hacer combinaciones el día de la boleta única. ¿Por qué? Porque este es otro aspecto que también tiene que ver con lo que te estoy diciendo del protagonismo popular. Mientras vos más alternativas les des a la sociedad de elegir y no seleccionar, porque hasta acá la gente que hacía seleccionaba lo que los políticos elegían antes en una mesa más chica y demás, ahora vos la estás empoderando a la gente, dándole instrumentos como el voto electrónico, la boleta única, que son formas que tiene la sociedad para poder elegir un poco más antes que seleccionar. Y entonces va a ir armando alternativas o escenarios políticos sobre la base de combinar un partido. Acá vos fíjate lo que pasó en Salta, el partido obrero, el protagonismo que tiene. ¿Y en Santa Fe? Y en Santa Fe, claro. Que diputados ganó una lista, que senadores ganó otra, que Rosario ganó... ¿A qué obliga la gente de esta manera? A que el próximo gobierno esté obligado a concertar. Es decir, no hay otra manera de gobernar en el futuro, o es hacia donde estamos yendo, que no sea a partir de la concertación. Porque vas a tener un poder ejecutivo de un color político, un poder... Bueno, veamos lo que le puede pasar a Scioli si gana, ¿no? Vas a tener que trabajar mucho esta idea de la concertación para poder construir un equilibrio de poder o un nuevo equilibrio de poder. Ahora, volviendo a tu respuesta y al razonamiento de agua. ¿Por qué a veces las encuestas fallan tanto? Por lo que te estoy diciendo. Porque puede ocurrir que algún político utilice las encuestas y se le vaya a la mano de... Puede ser. Digo, pero no sé, no lo tengo... Yo lo que sí estoy viendo es que la encuesta, las muestras probabilísticas, cuantitativas, están trabajando en un nivel muy superficial de la opinión pública. Es decir, no entran a la intimidad de las personas. Y vos tenés una volatilidad muy grande, de un desapego muy grande. Vos, cuando querés proyectar, por ejemplo, el voto indeciso, usás una serie de variables. Y después tenés otras perspectivas, como es la repregunta del indeciso, alineamientos o preferencias hacia el futuro. Yo te puedo decir que han perdido mucho valor las variables que tienen que ver con la historia o el antecedente político. Porque el antecedente político de un elector no te determina la conducta hacia el futuro. Y esto es lo más importante que tiene la investigación en el tema de las elecciones. Y acá es donde me parece que está siendo insuficiente el trabajo de los investigadores. Hay que meterse más de lleno porque es más difícil diagnosticar y, por supuesto, mucho más difícil pronosticar. Ahora, ¿los políticos están interpretando esta nueva realidad? ¿Qué te piden los políticos a vos o a tus colegas cuando encargan una encuesta? Ya sea para publicar o no. Hay una opción. Puede ocurrir que venga un político y diga, bueno, quiero contratar una encuesta para saber cómo estoy. Automáticamente le decimos empecemos de nuevo. No vamos a hacer una encuesta para saber cómo está sino para saber cómo está la población con la que vas a trabajar. Y sobre esa base que tenés que hacer para poder persuadirla de que te siga acompañando. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros le proponemos. Nosotros le proponemos un trabajo de investigación. Es decir, vos cuando vas al médico no le pedís al médico che, hacerme una tomografía computada o una radiografía. El médico dice a vos sobre la base de un análisis clínico te dice vamos a explorar por acá a ver con qué nos encontramos si es que hace falta un estudio. Bueno, esto es un poco para Dios. Si la idea es construir una alternativa política, una alternativa electoral es ver qué espacios existen para que precisamente pase eso. Es decir, se empiezan a estudiar los electorados permeables a una alternativa, ver cómo uno puede ir construyendo un posicionamiento sobre la base de la necesidad y la expectativa de la población y obviamente ir adecuando de alguna manera tus propuestas políticas a ese diagnóstico. Para cerrar, me quedo con un dato que ya lo dijiste y lo leí en una nota, la inteligencia popular supera las encuestas. Absolutamente, supera la capacidad de pronóstico que hoy tienen las encuestas y por eso muchas veces hace que las encuestas tengan dificultades para pronosticar resultados electorales. Mirá, y para ir cerrando, las sociedades tienen, vos para definir una muestra, una encuesta, tenés dos grandes principios. Uno que es el principio de la representativa estadística y el otro que es el principio de los grandes números. ¿Qué significa? Que si vos tenés una sociedad, una población, un universo muy grande, con una muestra chica te sirve, ¿por qué? Porque las poblaciones grandes son más homogéneas, más estables, no tienen tantas características. Y pasa lo contrario con las sociedades chiquitas. Se vuelven más inestables y necesitas una muestra más grande. Pero esto es ilógico. No, es así. Porque si en un pueblo de 900 electores se te enoja una familia radical que son 100, que son 20, suponete, y te modifica un electorado, un resultado electoral. En una población de 900.000 electores como la ciudad de Córdoba, 20 electores enojados no te modifica nada. ¿Qué pasa? Hoy tenés sociedades muy fragmentadas. La ciudad de Córdoba, por ejemplo, tiene un nivel de fragmentación social tremendo, que eso también tiene su consecuencia política y electoral. No tiene nada que ver el electorado de Villa Libertador con el de Talleres Estes, con el del Cerro, con el del Centro. Es decir, hoy tienen, Córdoba tiene muchas Córdobas adentro y tienen sus propias características y tienen sus propias definiciones identitarias y eso construye posicionamientos políticos absolutamente distintos. Encontrar las coincidencias de todos esos, de todas esas diferencias es la tarea del gobernante. Pero desde el punto de vista del diagnóstico, esto hace que estas sociedades se vuelven más inestables. Entonces, lo que hace falta es hacer muestras más grandes, hacer estudios más profundos e ir acompañando el proceso. Uno no puede determinar lo que va a pasar con una elección haciendo una sola encuesta. Es insuficiente y seguro que lo vas a dar. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos.